La revista número 51 de Discurso Visual habla sobre la gestión documental en las artes visuales. Este número trata sobre los diferentes archivos, colecciones que generan las instituciones y que generan también los artistas plásticos. Nos interesaba específicamente problematizar y revisar un poco qué estamos haciendo con la gestión documental, cómo producimos, cómo conservamos, cómo divulgamos la memoria, que realmente es un proceso bastante complejo y la revista creo que hace honor a esto porque muestra parte de esta complejidad. El CENIDIAP desde su fundación se ha dedicado a la preservación y difusión del patrimonio artístico de la nación. Es por eso que este número es muy importante porque le da espacio a la gente que se dedica a los archivos, en específico a los archivos de artes, a reflexionar sobre las problemáticas que se enfrentan hoy en día en este quehacer archivístico. Este número en especial nos invita a repensar lo que estamos haciendo dentro de los archivos desde otras categorías como pudiera ser esta categoría de colonialismo y otras más, feminismo, género, que pueden dar resultados desde mi perspectiva bastante interesantes y productivas para este mundo. Uno de los artículos más interesantes de este número sería el de Claudia Jasso sobre la actriz de Baja California, Aida Guevara, que aborda el trabajo archivístico desde la perspectiva de género. Por ejemplo, hay un artículo que tenemos en la revista, el de hacer autoarchivas y ya empieza siendo un poco irreverente el título, autoarchivas, no autoarchivos, pero lo que me parece interesante de este artículo es la parte subjetiva. Son las propias artistas que van comunicando todas sus obras y van generando esos sistemas en los archivos y eso me parece muy interesante que incluso como hasta una precuraduría, si pudiéramos decirlo así, de los documentos. Invitamos a todas las personas a que descarguen este número, el número 51 de la revista Discurso Visual en discursovisual.net, donde podrán apreciar los artículos que han generado los autores relacionados con los archivos, las artes y toda la documentación relacionada con el patrimonio artístico específicamente de las artes plásticas. Los invitamos a que la lean, la compartan, la discutan con sus colegas y que vean el trabajo que se realiza en los archivos.